Ojo, tenemos el recap de nuestro Reddit, ¿eh? Ojito, ¿eh? Reddit recap. 161.244 personas visitaron este sitio este año. Personas únicas. 742.610 votos han sido emitidos. Ojito, ¿eh? Los tres posts que han tenido más votos. Este es el primero, ¿eh? ¿Y el siguiente cuál es? ¿Robo? A mí sí. Ah. No, entremos en polémico. Por favor, ya pasó. Ya fue. Ya, para. No, no. Los top tres comentarios se vienen. La cara de Babuni es un poema. ¿Y te lo has pensado que iba a ganar este güey? Es un premio para cantar, no para decir pendejadas como Tutune. Me está diciendo que este es el comentario más votado. A ver, ¿el siguiente? Te equivocaste. Pusiste la bandera mexicana en el lugar del español. Ellos son de todos los títulos, todos raros y necesarios. Si vas a su perfil te das cuenta que este güey es español. Ahora sí que no quería dejar en ridícula a su nación. ¿Pero sí estás racistadas? Las comunidades más activas del mundo. México, España y United States. ¿Qué cojones? ¿Dónde está Argentina? Y Venezuela. Y Colombia. ¿Os han ganado los Yankees? Los bots. A ver, es que entre bots y entre peña que se mete aquí que no sabe lo que es el Reddit. Os lo juro, ¿eh? Esto es una locura. En fin, chicos. Bienvenidos a los memes, a las cosas. Vamos a ver los memillos y las movidas. Lo tengo ya todo aquí listo de esta semanita. La pasada me la pasé por los cojones. Así que hoy sí hay memes, sí hay viernes. Así que vamos a ver memillos un poquito antes de irnos. No hay cejas. Cejas las habrá cuando hagamos el típico Reddit antes de fin de año. en el que veremos todos los bots de todo el año. Los mejores. Así que, primer meme. Vale, somos seres perfectos. Mujeres vestidas iguales versus hombres vestidos iguales. Cuidado, ¿eh? O sea, la gente no me jodas, ¿eh? Vamos. Hay una gran guerra, ¿no? Cuando... Es complicado, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Lo pido con buen gusto. Tío, pues sí. Es un poco cierto. No nos contamos. Los pelos de mis huevos una hora después de haberme depilado. Mujeres, me gusta tu hermano. Hombres, me gusta tu hermana. No. Fuck, sojones. A ver. Los canáveres menstruales duelen mucho. Experiencia promedio de picazón en un huevo. Vaya comparada de mierda. Por de la comunidad, se viene. Espero que resubieras los que no se pudieron ver, ¿eh? No. 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 Es ya triste porque, posiblemente, este viernes de rey no tendrá vídeo de rey en YouTube. Se viene. Qué hijo de ese este leende, tío. Este leende es increíble, tío. Caray, que... Ay, no. Hostias. No, no había visto. Pulling en las escuelas, en Japón. En Nata. Primer año. El director, ¿qué? Ya. Son facts. A ver, en España un poco también, ¿eh? La verdad. Vale, apellido tradicionero. Melano. La hecha aposta. La hecha aposta. La hecha aposta. Ella sabe que soy un vallenato y no lo... Tío, ¿por qué? A mí esto me extraña mucho. ¿Por qué el perro se pone así cuando cantas, tío? ¿Qué habrá pasado antes? Presume. ¿Le molesta? Esto es que el perro no lo aguanta al tío, ¿eh? Que trague, trague, mastique. Eres mí, bebé. Mi bebé, tío, tío. ¡Ay! ¡Ay, pa la pa! A ver, mujeres. Si los hombres tuvieran el periodo, entenderían el dolor que implica tenerlo. Los hombres si tuvieran el periodo. ¿Lusaríamos como un ataque letal que podría matar a alguien en cuestión de segundos? ¿Comer en casa o comer afuera? A ver. Lo normal es San Andreas. Ojo, ¿eh? Ya, tío. Ya, hay un montón de... Esto es buenísimo. Es que tal cual, tío. Ahora, ¿le pegará? ¿Racistada? ¿Racistada? Dios, creéis que los de Rockstar lo habrán dejado a posta, este tipo de tal, para que dé para memí tal. ¿Creéis que sí? A ver, se renta el apartamento hace un metro de la playa, si se tropeza llega en uno. Joven sin trabajo, joven con trabajo. ¿Con filtro sin filtro? Papel higiénico Star Wars para que te limpies el lado oscuro. Nunca he visto un camión con tanga. Son sencillos, sutiles y me gustan, ¿eh? Regalo microondas no calientes pero giro se ve bien. Es decir, el pollo no se va a calentar pero sería divertido. A ver, aquí solamente se dice la verdad. A ver, Carola. Espartaco, quiero que quites eso. Espartaco, me parece bien. Espartaco por dentro. Es que tal cual, tío. Todo lo que le digo que haga en el vídeo no lo hace, tío. Joder, puta. Va, este es Goz, ¿eh? Dios, chaval. Me parece una fumada esto, ¿eh? Uf, qué guapo. Hostia, pensé que se caía, tío. Qué fumada. Mi culo reteniendo la mierda más grande de la historia porque me niego a usar los baños de la escuela. Los baños y cualquier clase de establecimiento público, ¿eh? Este es todos los aeropuertos, ahí me da igual. Mi abuelo, usar pendientes es cosa de mujeres. Yo, usar pañales es cosa de niños. Mi abuelo. Increíble. Sí, sí, sí. A ver. Catiño. Hostia, qué mal rollo. No me jodas. Hola, Aventura. Si tuviera buen doblaje. Así nacen los mexicanos, ¿cómo? Ahí está el chamaco, un añito, le dan su primer chile jalapeño. Recibe, analiza. Ah, caray, esta madre es diferente. ¿Cuando naces os dan un jalapeño de esos que te revienta por dentro? Y de repente escupe, papi, tranquilo, tranquilo, no escupo ni más. Le gusta el jalapeño, ¿eh? ¡Uy! Así jaló, así jaló el jalapeño. Y así, señores, es como... Hostia, es que ya si desde niños os dan eso de comer, claro, normal. Otro meme de la novia. Seguro que está con otra. Los pibes. Experiente social del 65. Muestra relación de chicas y chicos a ver a personas muy atractivos. En el 65. Pues a mí el pornoz este tiene como cara de almohada. Es como una almendra muy grande. ¿Y si fuera al revés? ¿A ver los pibes? Se viene. ¡Ay, Dios, se viene! ¡Tío! ¡Se ha pegado una hostia, loco! Bueno, tío, han sido bastante... O sea, entiéndase, son críos, tío. Podían haber hecho cualquier cosa. Podían haber cogido el de la izquierda y montar al de la derecha. O sea, podían haber pasado cualquier cosa. ¿Sabes lo que te digo? Un plan coña. Duele irse, pero qué rico venirse. Muy bien. Oh, no, me gusta mucho esto. Para vengar la muerte de Gohan en el futuro. ¿Y tú, Cell, para qué quieres al número 18? Para absorberla. Y ser un ser perfecto. Esto es UR. ¿Y tú, Krilin? ¿Para qué quieres al número 18? Tío, solo por ver a que le diga hacer esto merece toda la... Lo voy a repetir. Cerebral 3 de GTA 6. YouTube a los 1 milisegundos. Esto es un factor. Y el puto Espartaco hizo exactamente la misma miniatura conmigo. Y un tío me puso en los comentarios. ¿Tenías que poner la cara de subnormal? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Te jode que ganen dinero con los vídeos porque pongan una imagen así. Te jode. ¿Sabes qué es lo peor? Que nadie lo ha monetizado. Por lo menos nadie que ha suenado el sonido. A ver, señor Carola, para que sepa lo que se siente, miro hasta el final. ¿El qué? ¡Claro! Otra semana más, a los memes. A las cosas con cosas que te hacen a veces ejercer una pequeña y suave y suculenta risa. La cual te agrega tus días. La semana de mierda, que el castigo que agrega a tu espalda, hoy se acaba. Porque hoy es viernes. Hoy es día de descansito un poquito. Aunque es cierto que cuando pasen lo bien el raid, tus problemas seguirán ahí. Aunque es cierto que cuando pasen lo bien el raid, tus problemas seguirán ahí. No me hagáis sentir mal por una pequeña broma, chicos. Mi familia, señor, te toca a ti decir las palabras de fin de año. Yo no se diga más. Me cago en el año viejo. Me cago en el año nuevo. Me cago en el arbolito y me cago en tri. ¿Me han ido? ¿O da igual un fujibol? ¿Fujibol? ¿Cansado? ¿Cansado? Con esto no falle. Recicladores en USA. Raza, aquí hay algo. Latinoamérica. Raza, aquí hay algo. ¿Sabe dónde está el local este de chinas que te hacen masaje con final feliz? Hostia, eso es demasiado. ¿Vamos los dos? Toca más dos veces seguidas y otra vez. Diviértelo, pendejo. Esto yo lo he hecho y no es broma, ¿eh? Esto lo he hecho yo y no es broma, ¿eh? Esto yo lo he hecho y no es broma, ¿eh? Yo sí lo he hecho esto, ¿eh? Sí lo he hecho, sí lo he hecho, ¿eh? Y cuando te dicen, por ejemplo, clica dos veces y verás lo que pasa y le das un like y dices tu mierda. Me la lió. Sí, sí. Así de veces, ¿eh? Vamos a ver si encontramos lo más importante. Las prostitutas. ¿Dónde están? Vamos allá. ¿Excuse me, ma'am? I have a boyfriend. Ok, that's great. I just want to let you know that your tire's flat. Get your fucking boyfriend to do it. Bueno, por, por presuponer cosas. Pasa. Ay, Luguito, Luguito. Harás que sea multimillonario a raíz de la explotación ganadera y la venta de leche. Puta, puta. Sí, puta. Uf, qué puta mierda. Me encanta. ¿Qué sabes decir en español? Concha de su madre. No. No. No, no. No. Y es que igual han dicho que concha de su madre es pequeño sofá. A ver, un hombre se levantó y dirigió la violencia. Qué voz. Y dice el tío, estoy muy aburrido. Y le he enviado a mi vecino unas rosas con nombre de, o sea, con una carta que pone techo de menos. Y claro, la mujer del tío lo ha visto y ahora están discutiendo. Hostia, qué viejo de p***. Así me veo yo cuando monto una estantería. Che, a la hora que termines de hacer lo que estás haciendo o que será c*** con alguna, porque no creo que estés con los vagos a las 3 de la mañana sin contestar el celular, me gustaría que me llames a ver y me cuentes con quién estás, a quién le toca hoy. Bueno, podés ser tan pelotudo. Realmente te digo, sos un pelotudo. Son las 3 de la mañana, no atendés el teléfono, no estás en tu casa. Y el tío ahí tú, a ver. El caballo tiene 52 veces al año de relaciones sexuales. En cambio, el toro tiene 365 veces al año de relaciones sexuales. Increíble. ¿Qué haces ahí con la carna? Es como el toro gordito. Pregúntale al toro si siempre se come la misma vaca. A ver, me hago guau. No entiendo lo que me dijeron en inglés y me toca hablar a mí. Safe in cube. Foder, es... Ay, me falte, dios. May de core, eh, desuye, din de cube. Hombre, si me da morir, se confirmen. Frases para calmar a tu novia. ¿Por qué no puedes ser como mi amiga? ¿Estás loca? ¿Tienes la regla o qué? ¿Te estás portando igual que mi ex? ¿Qué? A ver. Sencillo, sutil, entra bien. A ver. ¿Qué ha tirado? Una rata, colega. Me cago en la puta que parió. Y ese chorizo tan grande. Y gordo. Ah, se veía grande. Ah, el ciego. Es un... Es de pequeñito. Hombre, la verdad es que ese malentiende muy fuerte, eh, la verdad. Pero así nomás. Oh, me gusta. Oh. Uf. No, yo quiero eso. Estamos hablando de comida, ¿verdad? No, Yuki. Es que de verdad. Ay. Ok, you are... You're like an object, but you're also a living thing. Am I a woman? Oh, yo cuando la verdad está explicando y no me para de mirar. Esperaos. ¿Qué? Ya, tío. Yo literal en clase era eso, tío. Era como... Me miraba y yo... Hostia, ¿no tenéis ese vago recuerdo de niño de hacerlo, tío? El rollo de no estar prestando nada de niño y cuando miraba tú como... Hostia, sí, tío, eh. ¡Siguiente! Estados de ánimo. Cuando escucho la música de Carola. Triste. Tengo discografía para todo, ¿eh? La verdad. En el parque. Escuchando, escucho, robo. ¡Nine! ¡Esteine! ¡Nine! ¡Ah, este! ¡No! ¡No llamo! ¡Esteine! ¡No! ¡No! Escuchando, cumbia. Nada, ya me estoy aquí. I feel in the size. And I need... Es que hay de todo para elegir, ¿qué te digo? Va a estudiar a Estados Unidos los exámenes. ¡Marí! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué tantos sucesos ha habido en cadena que hayan llevado a este mismo instante? ¿Qué estoy viendo? Yo la Navidad es después de algo tranqui. Estaba muriendo, pero ya has hecho un toque de mota. Míralo, ¿cómo andas? ¡Madre! Yo paré con todo este tiro. Un toque de mota y míralo, ¿cómo andas? Miren... Un muro talento local. Lo que hacen las drogas, ¿eh? Les digo que no se droguen. Está valiendo Shafel, hoy la ve, ¿eh? ¿Cuál es tu oposición de año nuevo? No priñar a Carola. Checo sabe cosas. ¿Habéis visto esta imagen en internet y la habéis puesto aquí? Seguro. Disculpa, ¿te podemos chocar la pija? Es que no puedo. Es que tengo wow. No puedo, tengo wow. No puedo, tengo wow. Es que no puedo. Lo que hay. Si no es mi trabajo... ¿Tu primera chamba? ¿Tu primera chamba y has puesto esto en el trabajo? Vaya puto vos. Hay gente, dime que hay gente, por favor. No hay gente. Tío, es que he escuchado esta mierda, tío. ¡Qué troleada! Siempre escucho decir... Los chicos son complejos, los chicos. Cocodrilo, mira las plantas, twerking, culos, coches, gasolina, policía, pistolas, armas, gordos corriendo, locura, más culos, tangas, tetas, barros, locas, hostias, policías, locura, protagonistas, dinero, motos, más gasolina, robos, coches, derrapes. ¿Cómo luce? Sexo. Increíble. Increíble. Hombre es yendo a empujar al auto de un desconocido porque no arranca. Está acabado. Ha pasado 20 años, nadie te reconocerá. ¿Cómo? No entiendo. Ha pasado 20 años, ¿no? No es verdad, ¿no? No es. No es, ¿no? No es. Nah, qué va. Es él. No, no, no. No es. Raro. Piernas. Yo esto no lo entendí muy bien, la verdad. Y me ha puesto tatus. Esto no lo acabé yo de entender. Soy quiropráctico, o sea, no entiendo. Esto lo he hecho una IA, ¿eh? En directo. ¿Por qué hay gente aquí? Siempre. Pero, ¿por qué, tío? Y la música de fondo de Paul. Mi tía, a los niños que se portan mal se los lleva el diablo. Yo, como a su marido que se los llevó a la vecina. Mamá. Este es Tuca. Una eminencia a la hora de azar. Tuca, ¿qué le dirías a la gente que no come carne? Se viene. Es Tuca Antifuna, ¿eh? Se viene. Nada. Vaya puta mierda. Qué susto, tío. Qué susto, tío. Dios santo de mi vida. Pensé que era una enorme verga venosa. No me jodas, colega. Cabrón. Mi primer aporte. Vaya puta mierda, colega. Me cago en tu puta madre. ¿Quién es este, tío? Para ti, Karol. Encima lo pone hacia mí, David. Yo... Toma. Ojalá... Te caigas, tío. Y te abras la puta cabeza, tío. El mejor piloto que se recuerda. Pampods. Soy posiblemente el mejor piloto que se recuerda. ¿Podéis confiar en mis dotes pilotísticas? Antes de que vaya Focus o cualquier puta idiota. Va. No me recuerdes... Hijos de puta. Hijos de puta. No me recuerdes como el hijo... No me recuerdes como el hijo que un día fui. Recuérdame como el hombre que soy ahora. Uno muerto y al otro le pagamos a ver... No, no me lo puedo. Me hace un morro, tío. No, loco. Un mínimo, ¿sagos? A ver, queriendo despertar y ver un stand de Karol HD. Tío, esto está difuminado, tío. No seáis gorditos. No me la estéis liando así, ¿eh? No me... No me... No... No difaméis de tal forma porque no es tan así. No es tan así. Se ve incluso peor, de hecho. Bésame en la voz. ¡Vamos más rápido! ¿Tienes que ver esto? ¡Vamos más rápido! ¡No vas a alcanzar a verlo! ¿Qué? ¡Ve el rayo! Tienes que ver el rayo. ¡Ya va para el rayo! ¿Dónde? A ver... ¡Cuchero! ¡Joder, macho de fiesta! ¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo? ¡Oy, esto es una locura, chicos! Esto fue en directo. Televisión española, ¿eh, chicos? Un pavo... Claro, a ver, hay que poner contexto a esto, ¿eh? Yo no creo que lo haya hecho aposta. Pero claro, es un paisano mayor. Es un tío ya de trabajo años, ¿no? Que está comentando. Atentos. ¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio de Albaid? Pues no sé si esto es un mono o que... O que si tú estás viendo lo mismo que yo. Sí, sí. Es un mono, ¿no? No, no, no. Es una persona, ¿eh? Que te pareja mentira. Es un señor sin piernas, el pobre. Perdón. Sí, sí, sí. Va con una especie de túnica ahí que le llega hasta el suelo. Es una patinada histórica. ¡Uh, el buen vikinguillo! Pero, tíos, yo no entiendo, tíos. Voy a decir una cosa aquí con esto. ¿Por qué todos los que hicisteis luego la skin de mi vikingo... Todo el mundo criticó esta skin cuando la hice en directo. Todo el mundo me echó mierda. Y luego porque todo el mundo se la hizo en miniatura. ¿Por qué no hacéis la que tengo actualmente? Es que yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Es por criticar? Pero luego le llamabais que era fea. Yo es que no entiendo. Salgo de mi cuarto. Una señora que estaba en la sala con mi mamá. Yo te lavo el culo. Es verdad, tío. Es verdad, esa mierda, tío. Es verdad, tío. Qué hermosa. Gracias, Jeremías. Todos la gente preguntándose quién puso esta música. Qué gole, tío. Qué gole, tío. Y eso lo sabremos nosotros, tío. Qué bueno, ¿eh? No os calentéis conmigo ya. ¿Qué es esto, tío? De verdad. ¿De qué? Explico fácil. Joder, tío. Eh, Teterarola. Hostia puta, tío. Soy nuevo en Photoshop. ¿Sí? No. Seguro que esto no está hecho con pain de mierda y es portofotación por poner. Profesora, no os preocupéis, chicos. En el examen solo entrará lo que hemos dado. El putísimo examen que valía 800... Que valía el 800% la nota. Vale, a ver. Me va a pasar la CAM, ¿no? Bueno, yo se la he pasado también. Chupada de polla multiversal. Asequian. ¿Cuánto peso una flor o cuánto cuestan unos sugus? Si le quito la bolsa, pero luego le doy la vuelta, me la meto por el culo y me voy a comer el sugus. ¿Qué precio tiene? Ahora, es que... Es que... Es que... No, es que no tengo contesto. No tengo contesto. ¿Veis? Y con esto es suficiente, joder. La gente entra, sabe que estás festejando Navidad y no te ocupa mucho espacio ni te ocupa mucho doble cabeza. Me parece bien, la verdad. ¿Esto qué coño es? Qué rico Carola. Carola. Jesús de mi vida, tío. Yo a veces... ¿Qué es esto? Míralo. Ay, Dios mío, tío. Tu amigo... Tu amigo al que le gusta que haya selva abajo. No, 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 no. Esta fauna van a meter... ¿Os acordáis que os dije? Toma, cabrón. Cacarola. Ahí estoy. Bien. Simba. Ese es. Mirillo. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbetas, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Gracias a Dios no pasó nada. A ver. Claro. 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 Toca Melano. Contra el área, la pinchan mal, revienta Melano, la revolea. No, 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 no.